Muchas gracias. La palabra es. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien corresponda. Además, represento a la Municipalidad de Arte, ciudad de unos 700.000 habitantes, ciudad intermedia de 700.000 habitantes en la capital de Lima. Ciudad que conoce muy bien Ives Cabanes, a quien le saludo en esta oportunidad. Bueno, nos convocan ustedes para referirnos a cómo reinventar la democracia local. Y esto me hace recordar que hace 39 años en 1982 en México, durante el décimo Congreso Mundial de Sociología, nos habíamos reunido los sociólogos y los latinoamericanos y sociólogos del tercer mundo en general. Discutíamos en cómo hacer la revolución en nuestras economías, en nuestras sociedades. mientras que los sociólogos de los países desarrollados estaban más interesados en cómo democratizar la sociedad industrial. Obviamente, puntos de vista diferentes por realidades diferentes. Lo que había ocurrido en América Latina es que en los años setentas, antes del Congreso Mundial de Sociología, habían sido derrotados los gobiernos progresistas o populistas, en fin, los adjetivos no importan, pero habían intentado, en el caso particular de Perú, ya se había intentado impulsar la democracia social de participación plena. Hoy, a 39 años, volvemos a repensar en la posibilidad de promover democracias participativas, ¿no? A escala de ciudades intermedia. Entonces, a los municipalistas e intelectuales, ¿no? Nos toca contribuir a repensar en esta posibilidad y porque, sin duda, esto será obra histórica de los propios pueblos. Están pagando por con sus vidas la crisis sanitaria y la crisis del sistema. yo deseo puntualizar que el propio secretario general de la ONU indicó que no hay lugar para cuestionar la necesidad de sistemas resilientes. Esto ya no se discute hoy, que el mundo global está en serios problemas. Bueno, con este norte yo observo que las ciudades intermedias, a pesar de sus esfuerzos, ¿no? están asentados en un sistema, en un estado y modelo de desarrollo excluyente en la mayoría de países. De ahí que no ha sido posible garantizar la vida a causa del coronavirus o por el hambre en yares del torneo. Respecto a la pandemia, lo único que ha hecho es mostrarnos con claridad pedagógica y sin distinción de clases sociales, la insolvencia de este sistema global. ¿Cómo recuperamos entonces la confianza de la población? ¿Cómo nos recuperamos de la pandemia a través del diálogo y la co-creación? Yo creo que hay dos caminos. Dos caminos porque el sistema global está en problemas. Uno de ellos es sin calconicopia construir sistemas nacionales sobre las propias fuerzas productivas y la libre autodeterminación de los pueblos. Lo que implica abandonar los actuales sistemas capitalistas. Ese es un camino. y el otro camino es sobre la base de la experiencia particular de América Latina, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, experiencias de los años 70, sobre la base de esa experiencia de democracia social y de participación plena, promover transformaciones serias al interior del sistema actual, constituyendo un pluralismo económico en el que coexista en igualdad de condiciones del sector privado, del sector público y el sector autogestionario y economía social y solidaria. Al mismo tiempo hay que movilizar todas las experiencias, todos los conocimientos e inteligencias en las ciudades intermedias para garantizar el desarrollo de un capital humano con salud, educación de calidad y trabajo digno como derechos humanos. Con este capital humano fortalecido de este modo considero que será posible avanzar en la participación o avanzar de la participación colaborativa que resuelve necesidades primarias a una democracia participativa en lo político, es decir, a una matinal democracia nacional desde lo local. Por lo tanto, afirmo que sí se puede reinventar la democracia. Muchas gracias. Gracias.